Sí, la verdad muy emocionada y pues la verdad sí, es como algo nuevo para mí, pues sí quiero dar todo de mí. Muy feliz, la verdad, me han dado mucho apoyo aquí mis compañeras y el club también me ha dado mucho y pues la verdad en este club me siento muy, muy bien y siento que va a ser una excelente experiencia. Primero que nada en la Copa yo no participé porque no fui a hacer visorías con ningún equipo, pero Toluca me contactó y me dijo que viniera a hacer algunas visorías, entonces estuve aquí como hace dos meses, algo así, y estuve haciendo visorías y me dijeron que sí, que sí me quedara y pues ya ahorita estoy aquí ya. Viviendo, pero sí, la verdad es muy, muy padre por mi parte. Pues sí, vivía en Tepozo Flámez por el Estado de México, pero pues sí tuve que venirme aquí y dejar todo allá. Sí, sí. Pero pues es por una buena experiencia y para poder crecer en África de Másqueda. Sí, sí me ha hecho un poco difícil porque pues todavía vivía con mis papás y todo eso, soy menor de edad y todo eso, pues sí se me hizo un poco difícil alejarme de ellos, pero pues lo estoy llevando bien, la verdad me han dado mucho apoyo aquí mis compañeras. Pues es una historia difícil porque yo tengo un hermano, él a los seis años entrenaba conmigo, creo que él entrenaba porque a mí no me entrenaba nada, pero pues la verdad él me apoyó mucho en el fútbol y me dijo que yo debería jugar. Entonces yo dejé a mi hermana por mi hermano y empecé a jugar con él a la pelota. Entonces mi primer partido fue a los seis años y de ahí me di cuenta que sí me gustaba mucho el fútbol. Entonces él me empezó a entrenar y pues como todos creo que empezamos con niños, pero pues ya después me fui metiendo a un femenil. Yo iba en tercero de kinder y me metí con el equipo de mi hermano que iba en cuarto de primaria, entonces sí estaban muy grandes. Pero la verdad era mucha mi felicidad por jugar, que sí, la verdad sí me metí a jugar ahí. Yo empecé como portera, la verdad, pero la estatura no me ayuda mucho como portera. Y en un partido con niños me dijeron, no pues entra de jugadora porque ya tenemos portera. Entonces ya entré y pues la verdad creo que sí jugué mejor de delantera que de portera. Me gusta mucho burlar, me gusta el dribbling y llegar a la portería a burlar, la verdad. Siento que me define burlar, pegar o algo así, técnica, más o menos. Mi primer ídolo es mi hermano. Mi hermano es el principal, el segundo es Messi y de tercero pues sigo a Alex Morgan. Fue un poco difícil porque yo llegué y ya tenía como equipo clave, pero pues yo siento que llegas a ganarte un lugar y pues yo le eché muchas ganas para eso. Y pues ahorita todas te apoyan, o sea, te integran. Es muy bien, es muy bueno aquí estar con ellas, pero sí, la verdad, me integraron muy bien a comparación de otras. Me ha dado mucho apoyo, por ejemplo, como yo ya no vivo allá en mi casa, me han dado Casa Club. O sea, me han apoyado mucho, comidas y todo. La verdad es un apoyo que agradezco mucho, que la verdad no sé si otras instituciones lo den. Pero aquí me han abierto las puertas muy bien y pues sí, siento mucha felicidad al haber venido aquí. Es muy bueno, la verdad, con él me he sentido muy bien. La verdad, tiene mucha experiencia, mucha sabiduría que nos ha estado fomentando. Y pues sí me he sentido muy a gusto con él. O sea, le entiendo y él cuando no entiendo algunas cosas me las explica. Sí hay mucha ayuda de él. Me gustaría jugar en un equipo europeo y pues estar en la selección, seguir un proceso en la selección y de ahí poder conseguir un equipo profesional en Europa, la verdad. Primero que nada, trabajar en equipo, que es lo principal. Pero primero lo que queremos es clasificar. Y ya clasificando estamos por luchar una final. Queremos llegar al final, pero pues primero vamos como que paso a pasito. Pero lo primero es clasificar. Muchos goles. Me estoy plantando a ser goleadora. Y primero a Dios y la alegría que estamos respondiendo bien. Mucha disciplina y trabajo. O sea, sabemos cuándo es trabajar y cuándo divertirnos o algo así. Y pues sí lo estamos, siento que lo estamos tomando muy en serio. Esto porque sí queremos un lugar en los primeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!